¿Te gusta la cuca? Me encanta. Me encanta la cuca. Sí le encanta la cuca. ¿A usted también le gusta la cuca? Claro. ¿A quién no le gusta? El chiquito le mide menos. Él no paga. 90 centavos. ¿Pero cómo? No entendí. Ay amigo, el alcur, papi. No, no sé. El chiquito. Don Juanito. Don Juan. 2200 el pasaje. Bien puede atrépese. Si apoya el dedo gordo del pie en el carro paga pasaje. Súbase, súbase. Ay Dios. El pirata. Vendiendo discos. Ay no, qué fuerte. Vendiendo discos afuera de Tepito. ¿Cuánto llevo para los cínquilos? La fruta. Miren amigos. Me recuerda esto a mis trabajos en Michoacán. Un animal, mira. Te van a dar al final del día un aguapanela y ya va a su casa. Despedida. No, despedida. No, no, no. Amigos. Y siempre el trabajo del campo es un trabajo muy duro, amigos. Amigos. Una cosa que nos pasó aquí en Colombia, ahorita estamos desayunando. Que te traen la cuenta cuando estás comiendo. Mira en la fe. Y bueno, no dice cuánto, pero las cosas que consumiste y yo como, si quiero pedir algo más, alguien me explica por qué hacen esto. Esto no está bien. Te da la cuenta al final cuando yo consumo y todo. Hasta que tú la pides. Ajá. En México lo consideramos como una falta de respeto. Porque es lo mismo cuando estás comiendo y empiezan a recogerte las cosas. Y en México hasta que tú la pides, te la traen. No sé por qué. Sí, se te antoja otra cosa. Y él ya la trajo como de apurarse. Como de apurarse a comer. No, pero no nosotros. Yo veo a las otras veces igual. Pero ellos ya saben. Pero si tú vienes de otro país y no te hacen eso, pues sí. Es raro. Pero bueno. Ahí tenemos. Y bueno, una explicación. Estamos buscando un día nuevo, amigos. Tenemos muchas reclamaciones con Colombia, pero bueno. No, o sea, no reclamación. Cosas que nos han pasado, que no nos gustó. Que bueno. Ahí lo explicó más adelante del día. Hoy vamos a hacer el tour del café. Estamos en Armenia. La mitad del precio. La mitad del precio. Porque nos querían cobrar 400 mil. Y después ahorita lo encontramos en 180. Y están saliendo precios así muy diferentes. Pero lo que pasa es que nosotros venimos y buscamos estos tours un día antes. También no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo aquí, en el pueblo de Armenia, porque vamos a volar mañana. Entonces el tiempo fue contado. Y hay un encierre en las carreteras también. De los camioneros. Entonces aquí nosotros venimos a Colombia, no sé. Tal vez en una temporada más. No sé. Que ahorita estamos en septiembre. Inicio de septiembre. Pero bueno. Vamos a conocer el café. Cómo lo hacen. Que el café colombiano dicen que es uno de los mejores en todo el mundo. A ver. Vamos a hacer. Vamos a venderlo a prueba. Así que. Acompañemos. Como dicen en Colombia amigos. No des papaya. Y es cierto. Le voy a dar algunos consejos para que ustedes cuando quieren venir a Colombia. Ya la saben. Primero. Hay que cuidarte con los taxistas. Los taxistas siempre. No siempre. Pero me ha pasado varias veces. Que te quieren cobrar de más. Y dan vueltas. Dan vueltas por muchos lugares. Eso es primero. Así que hay que. Yo digo usar Uber mejor o Indrive. Hasta Indrive también daba la vuelta. Entonces. Hay que. Si la aplicación te dice. Se pasa a pagar 10 mil pesos colombianos. Entonces son 10 mil. Ni más ni menos. Es lo que hay. Eso es primero. Segundo. Las compañías de turismo. Complicado amigos. Complicado. O sea. Nos querían cobrar. 800 mil. Por dos días. Y después encontramos otra. Que. Nos salió. Según nosotros. Que es más barato. Que salen 400 mil. Y después. Al mismo tour. Lo encontramos en 90 mil. O sea. Miren esto. Es una cosa que uno dice. Uy. Por qué. O sea. Por qué. Se abusan mucho. O aprovechan mucho. Del turismo. Y también. Eh. Yo digo que. Si tú es tu primera vez viniendo a Colombia. Escoger. Escoger tu. Tu compañía. O sea. Vienes con una compañía de turismo. Si no conoces. Y también. No andan bubleando amigos. Yo sí. Creo que. Las ciudades grandes. Es la más bonita. Medellín. Cartagena. Y si quieren venir a la Eje Cafetero. Está bien. Pero nosotros bubleamos mucho. Fuimos a muchos pueblos. Y de Pague. Que la hacienda Nápoles. Que no hay nada allá. Y todo esto. Así que. Eh. Esos son consejos. Que yo. Doy para ustedes. Y. Eh. Siempre. Buscan. Una casa de cambio. De monedas. Buena. Porque en los ropertos. En los pueblos. Y chiquitos. Te lo cambian. Muy barato. Muy barato. Y no tienes muchas opciones. Entonces. Aprovechan. O sea. Es como. Te sale. Hay un poco. Cien dólares. Que aquí son. Eh. 700. Y cachito. En pueblos. A mí tocado. Cambiarlos. 300.000. 600. O sea. Vierdes ahí. Unos 10.000. O más de 10.000. Bueno. Además de esto. Colombia. En general. Yo le doy. Un 9. De 10. La verdad. Muy bonito. Gente. Muy amable. En general. La comida. Muy rica. Los lugares. Son muy. Muy bonitos. Si tú me dices. Vamos a Medellín. A Medellín. Yo sí. Voy contigo. Y. Eh. Bueno. Venganse a Colombia. Colombia es hermoso. La verdad. Muy lindo. Pero. Solo le quería daros. Sus tips. Para que se den. Cuidan. Cuando vengan al país. O. Pues aprendemos juntos. Los viajes. Que estamos yendo. O los países. Que estamos visitando. Los viajes. Así que. Espero que les haya gustado. Esos consejos. Y les haya apoyado. Y. Muy chévere Colombia. Muy bonito. Muchimpa. O. A. Los viajes. A. Los viajes. A los viajes. Los viajes. A los viajes. el kilo a la unidad por una 5.000 a 5.000 como 25 pero está bien está enorme no ve este es que no se aprecia bien este es el oro pones la mano están grandes amigos comprando aguacate aquí en colombia y miran una de las otras cosas también que tú te avientas te avientas en la calle o sea no paren no dan un paso al peatón amigos porque hay que esperar si tú brincas y ya el carro viene siguiendo como como eso me parezco mucho a egipto porque en egipto es igual no dan paso al peatón tú caminas y ya mira hay otras frutas ahí también que me hacen muy bonitas pero no sé a qué sabe las frutas es dulce o es asado de verdad no sabe a nada con la miel estos hilos ahí en méxico sí sí pero sabes que lo que hacemos nosotros con este es que se hace aguadito y te lo comienes tiene un hueso adentro huele fuerte una pepa y lo que haces es que lo aguadas y te lo comas quiero saber qué es ese pero aquí está duro sí o será diferente el que yo digo no sé pero este está más durillo y el de nosotros es chiquito y por ejemplo hay a veces que llega bien pequeñito más pequeñas pero si le dejo a cocinar ya muchos se hablan oye y como me dijiste que se llama chuntaduro 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 en otras partes le dicen cachipay cachipay interesante fruta cuánto cuesta este tres mil qué 15 pesos una palma una palma ah es una palma es una palma alta ah y suben hasta arriba sí tienen que coger una palma me voy a dar cuenta que esta es la palma entonces aquí en la raíz tienen esos hinchuzos entonces sí hinchuzos entonces se tienen que coger un aparato y subir y subir chaleco algo así ya interesante acá está lo que uno ve aquí en el centro muy interesante eso todo yo nunca vi esta fruta en México es que no hay una que tenemos que se parece mucho es así de redonda y deliciosa pero es muy dulce y él dice que esa no es dulce pero aquí los derechos amigas diferentes dicen tres mil dos mil barato pero en los lugares turísticos te dicen uy diez mil veinte mil y cuando ves ya te quedaste sin dinero sí y tú como los colombianos uff uff ya se me quedó uff mira aquí vienen puras y no se corto sí oh amigos todo lo que ven atrás de mí es lotería amigos no sé por qué mucho aquí se cree mucho en la lotería ¿no? sí la lotería o están esperando como un un tiro que te pega y y te haces rico uy mi fruta favorita ¿cómo se llama? zapote zapote uy esa es mi fruta favorita amigos mi fruta me encanta es muy deliciosa a mí me gusta mucho hay Bancomer aquí también en Colombia amigos puedes meter tu tarjeta de Bancomer de México aquí también pero te cobran comisión de 20 mil a cualquier retiro de plata 20 mil pesos colombianos a lo que vale 100 pesos mexicanos si quieres usar tu tarjeta aquí o vienes con dólares y lo cambias en casas de cambio si vamos a llevar una empanada típica con que? con guayaba? si con guayaba gracias bueno vamos a probar este empanada es muy duro esta cosa la masa es muy dura mira mira más o menos esa es otra fruta la que probamos allá dulada ah es el frutomate ese es el frutomate ese es el frutomate que ellos dicen amigos es el frutomate que rico maracuyas van a donde? aquí ¿queles un jugo? o ya? yo quiero maracuyas maracuyas que la Fere esta enamorada del maracuyas sí porque en México dice que es caro y en su casa tiene un árbol y se pelea en la maracuyas Así que yo ahí con mi empanada dura. Aprovecho que está la recuca. Eso suena, eso suena la cuca en mi país. ¿Y es la cuca por allá? No, acá también es eso. La cuca por acá no es eso, no es una galleta. ¿Te gusta la cuca? Me encanta. ¿A usted también le gusta la cuca? Claro, a quien no le gusta. Y allá le vamos a ofrecer una chaquetica. Una chaquetica. Es que allá también es otra chaquetica. Sí, allá sí, eso. Ah, bueno, qué pena, qué vergüenza. Pero por acá la chaqueta es como un abrigo. Si no, ¿qué es? Se les da chaqueta de bienvenida, ¿por qué? Por la cultura cafetera, porque antiguamente en las tijitas cafeteras ¿Qué se daba? Café por la mañana, chaqueta. Es un abrigo, es como para semascarar. Esto me requece del Borotá de allá. ¿Y sabe lo que es? ¿Cómo se llama? Chaqueta. El cafecito. ¿Es tú? Ah, yo, Alejandro Jaramillo. Alejandro, ok. Dice esto, toman café por allá y se registra por la parte de allá. ¿Listo? Ok. Bienvenidos. ¿Café? Café. Con la vajilla típica de la región. Vajilla de peltra y de esmalte. Esto es un cafecito endulzadito con agua panela, como yo le dije, chaqueta. ¿Con panela? Con panela, con agua panela. Vamos a echar una chaqueta, amiga. A echar una chaqueta. Eso, aprovecha con la chaqueta. En esta verdad es que así se pone contenta con la chaqueta en la mano, vean. Fue a chaquetear. Eso, güey. Eso está dura. Y de frente. Y de frente. Y aquí está muy caliente. Sí, está negro, caliente y cargado. El café, señor. Jajaja. A ver, hermano. Ya, mis compadres de México, allá. Tomando chaqueta colombiana. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Qué belleza! Ay, no. ¡Qué belleza, parce! Pero por acá no tienes al parce. Ahora, ¿qué quieres hacer? Pues aquí es compadre, comadre, como más cultural. Ah, compadre. Más de lo antiguo. Entonces, el parce es más que cuando se está en la ciudad. Aquí, tío, parce, todo bien. Entonces, eso es. ¿Y acá? Y aquí vas compadre, comadre. Porque la cuca está en eso, en la cultura. Cafetera, ¿listo? Así, señora, chaquetica. Ay, Dios. Me puede a todo, bendito. Lo que me hacen hacer aquí en Colombia. Chaquetas y... Ay, no. No le gusta la llave, ¿eh? ¿Por qué no? El chiquito le mide menos... Él no paga. Pero no venta centímetros. Pero ¿cómo? No entendí. Ay, amigo, el albur, papi. No, no sé. El chiquito. Don Juanito. Don Juan. México. Ave María. Ave María. Ay, qué bonito aquí, amigos. Estas casas. El torno del café. Vamos a ir ahorita a aprender. ¿Cómo pasa todo este mar? Oye, no entendió mi amigo este. ¿Este qué es el chiquito? Si el chiquito le mide menos de 90 centímetros, le entra gratis. ¿Cuál es el chiquito? ¿Cuál es? El niño. El pequeñito. Don Juanito. Estás más alborotada. El pequeñito. El, obviamente, como el bebé. El bebé y la familia. Aquí hacen el recorrido. Mira, están poniendo el café en el sol. Mira, hasta baño el lente con una patita. Ah, y aquí es el restaurante, amigos. Vamos a desayunar. No, vamos a almorzar. Vamos a comer. Comida de aquí. A ver qué tal. Uy, qué bonito. No, te ven muy bonitas esas casas por los colores que gustan. Me gusta mucho. Era, el dentista. Ahí no te cobran un millón. No, aquí dicen que si no te puedes comer el chicharrón, aquí están listos para los de los dientes. Son bien madureros. Yo cuando estaba niño, mi mamá me bañaba con esto. Y me dolía mucho. Y mi mamá. Y yo, ay, me duele mi espalda. ¿Sí? Y en Egipto también tomamos té en esta cosa. Dicen que sabe más rico. Lo hacen el té a la línea, té negro, y lo toman en esta cosa. Dicen que sabe mejor. Miren, amigos, pedí vegetariano porque el otro lleva puro cerdo. Y miren, frijol. Comen mucho aquí frijol rojo. Mucho. El plátano siempre. El arroz blanco. Y la arepa siempre, siempre. Casi muchos platos te lo dan siempre. Y bueno, me gusta mucho este lugar porque es muy simbático. Muy como rústico, ¿no? Sí, está rústico. Es como añejo, pues. Sí, me gusta. ¿Qué tal la abogadera, combate? Agua de panela, limón de panela, una limonada. ¡Ay, qué chico! Ay, no, eso es para nosotros. ¿La cierva, mamá? Sí, esa es mi favorita. Agua de panela. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En esta? No. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Esto es el que dijo de mares? Ah, en esta. Mira. Yo creo. ¿Sabes? Esto parece a qué. Vendía leche. Antes así. Nosotros, y esto costó 25 mil pesos colombianos. Sí. Y esta es la mazamorra. Ya con leche es la frutada. Mi mazamorra es esta, ¿verdad? Mazamorra. Ya les traigo panela. Mazamorra. Es lo que ustedes llaman pilosillo. Ah. Y si desean agregarle a esto. ¿Cómo me puedes repetir el nombre de esto? Mazamorra. Mazamorra. Es maíz con leche. Leche, fríjole. Entonces, eso es bomba y lo más posible es que los manden para el baño. ¿Ah, sí? Por eso es que aconsejamos que sea al final y no la entrada. Porque en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. ¡Ah! Mucho gusto, buen provecho. No queremos alteraciones ahí. No, no queremos alteraciones. Amigos, dicen con los frijoles y con esta cosa. ¿Qué te llaman aquí? Mazamorra. Mazamorra. Lo vamos a mojar dulce. De... Panela. Panela. A ver qué tal. ¿Con esta? ¿Con qué cuchara? Tienes más. A ver. La mazamorra por primera vez. Probando. Es que no sabe nada. No. Es la pura leche. No, ¿y esto qué? Es el maíz. Ah, el maíz. Es como del pozole. Los granitos. Pues, hay que meterle más azúcar. O sea, literal, es el maíz con la leche. Pero no sé. Si le da diarrea, amigo. Yo no sé. No sé. Me meteron leche. En pleno tour. Y yo. En pleno tour. Fue suficiente para el día de hoy. No voy a comer más. No. Porque dicen que eso con el frijol. No. Te voy a hacer daño. Así que... Nunca uno sabe. Yo, cargando mis cosas, moviéndome de una casa a otra. Mira. Esa soy yo. La del caballo, para la leche, para hacer... Cargando las cosas. Y todo, mira. Así viajamos allí, yo. Sí. Así viajamos por el mundo. Literal. Eso es cierto. Cargando maletas, amigos, de ahí. Rompiendo la espalda y la asiática. Ahí. En estas maletas pongo ahí mis calzones. Mira. En esta. Ay, no. Pero es que así viajamos. Así no se usa nada. No manches. Sí. Llevamos esta cosa donde ponemos ahí... Esos platos. Caros que nunca se usan. Mira, al otro lado. La bicicleta y todo. No, me voy a orinar. Ay, no. Qué bueno que al lado tenemos el baño. La bicicleta. Los pájaros. Ahí va. Que ahí tenía unos vatos que la comí, la hace. Ahí va la perna. Y el Lali. Y yo. Vamos a dar. Vamos a dar. No, pues amigos, aquí tienen de todo. Para hacer el cabello también. Si quieren hacer el cabello chino, hay que meterse en esta cosa. Le da calor. El cabello se hace chino. Café, amigos. Mucho café aquí. Uy, miren esta vista. Qué bonito. Lo bonito. Qué hermoso. No lo puedo creer. ¿Cómo les pareció la vista? ¿Una recuca o no? Ahí está la vista, amigos. Qué bonito. Cuando vean yo prender esto, ustedes se van a hacer los sorprendidos. Van a hacer como que, wow. ¿Cómo van a hacer? Wow. Qué grupo canada. Ahora vean. Wow. 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 Muy interesante. Muy interesante. Vean, familia. Perdón, chicas. Gracias. Vean, esto es una maqueta llamada, tenemos esta maqueta llamada Finca La Recuquita. Es la representación de una finca cafetera tradicional. Como pueden ver, las familias anteriormente eran muy numerosas. Por eso hay tantos niños jugando, tenemos los trabajadores almorzando. Por allá tenemos esa señora moliendo el maíz para hacer las qué. Arepita. ¿Para allá has comido una arepita colombiana o no? Bien, pa, continuamos. Hágale a ver. Hágale a ver. ¿Quién pueda? Hágale, pues. Eso. ¿Quién pueda? ¿Quién pueda? ¿Quién pueda? ¿Quién pueda? Yo no entendía esto. Básale, joven. Mira. Adelante. Y llevan ahí el café. Todo esto lo vamos a ver en el recorrido. ¿Listo? Es el proceso de desculpado, lavado y secado el café. Es una tres horas. Eso. ¿Cómo, mija? Por eso es que una tres horas. Sí, por eso es que una tres horas. Es que una tres horas. Vean, acá tenemos el secado artificial y si tenemos secado artificial, tenemos secado natural. Esto es secado pero al sol. Tenemos acá abajo donde duermen los trabajadores, también llamado cuartel de los trabajadores. En esos cuarteles se dice que se puede encontrar todo tipo de olores y sabores. María, bien, pues continuamos. Tómelo. Bien, pues. María, mi hija. La quiero mucho. Acá está Gavido, está recolectando café. ¿Será que solamente en Colombia hay trabajadores malos? En Egipto hay malos trabajadores. Ah, sí. Más flojos que estos. Más flojos que estos. Sí. Y en México. Igual. Y por allá en Estados Unidos. Ay, comadre, me atropellaron. Y en Estados Unidos también hay flojos para trabajar o no? No. Ah, todos son guapos, mirá. Todos son buenos para trabajar. Acá va Nairo Quintana, a donde es Rigo de Arturán. Ah, vea, acá en Colombia en las escuelitas hacen algo peculiar, no sé si en los otros países, que se llama Isar Bandera. Isar Bandera en Colombia es un acto de honor que hacen los niños más juiciosos, más aplicados. ¿Listo? Todas las mañanas. No, no todas las mañanas, por ahí dos veces al mes, una vez al mes, listo. Entonces, que estamos en el mes del amor y la amistad. O sea, llaman al compañerito que es el mejor compañero, tal. O que él mienten las matemáticas, llaman al compañero que sea mejor en matemáticas, listo. Por ejemplo, ¿cuánto es 7x8? No, nunca hizo bandera. Listo, bien, para continuar, vamos a darle a ver, por ejemplo. Bien, pues a los dos. Un ejemplo sencillo de las fallas matemáticas que hacía Fer en la escuela. Ay, no. ¿Cuántos son 20 mil pesos colombianos a veces mexicanos? No sé. ¿Cuántos árboles tiene en su casa? ¿Qué tal el tour? Tres horas, demos la vuelta. Vamos a la casa acá. Tres horas, dimos la vuelta ya. Ya se acabó el tour. Sí, ya, si se sienten engañados, normal. No me entiendas, muchachos. Están dos horas de recorrido, dos horas y algo recorrido. Bien, pasan, salimos por la salida. Veremos a ver el café ahí echando helado. Debe bajar con una saccita de café. Joder, aquí ya está preguntándome las tablas y yo, pues la, y yo así. La matemática. ¿Quién le gusta la matemática? Ay, no. ¿Y quién no? Es donde empieza el proceso de poscosecha del café leso. Recordar, este no es el único proceso de poscosecha que hay. ¿Listo? Porque acá qué hacemos con el café? Despulpamos, lavamos y secamos. Hay procesos donde despulpan y nos lavan. Hay procesos donde cogen el café y ni siquiera lo despulpan y lo ponen a secar con la cáscara. ¿Listo? Entonces acá estamos mostrando como el proceso más común. ¿Listo? Esta máquina despulpadora arriba tiene un embudo por el cual vamos a ir echando el café. El café cae por ese tubo, cae acá la máquina y abajo va a caer la pulpa del café. ¿Listo? Entonces esa pulpa va a caer acá y va a ser transportada por un tornillo hacia el otro cuarto de allá al fondo. ¿Para qué? Para ser utilizada como abono orgánico, abono natural llamado cacota. ¿Listo? Sí, no es una caca grandota, mija. Vea, acá tenemos un rodillo, luego el café pasa adentro, entonces ese rodillo va girando, va girando con el café adentro y los granos que fueron despulpados siguen derecho. ¿Listo? Los granos que no fueron despulpados, como los granos verdes, por ejemplo, quedan ahí girando. Esos granos se sacan y pasan a ser café de segunda ¿qué? Calidad. ¿Listo? Luego, el café pasa a esta maquinita que se llama la máquina desmucilaginadora. ¿Cómo se llama? Mucilaginadora. Mucilaginadora. Muy bien, muy bien. Compadre, ¿qué sirve para qué? Para americiencenar. Para americiencenar. Eso, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Venga, les muestro. Si ven que acá esta agua está al fondo como amarilla. Sí. El cafecito, lo que pasa con él es que él tiene una babita que se llama musílago. Entonces, como su nombre lo dice, esa máquina es la encargada de quitarle ese musílago. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo podemos hacer solo en la máquina desmucilaginadora, también en nuestros tanques de fermentación, ya lo que sea, a su preferencia. Pero notemos algo acá, que acá se nos filtraron algunos granitos de segunda calidad. Por ejemplo, vea este grano. Es un grano, ¿qué? Mordido por broca. ¿Listo? La broca es un escarabajo, ahorita les explico a ustedes. Es un escarabajo que se come el café y vea cómo lo dejo. ¿Listo? Y eso es café de segunda calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claramente, este café va a seguir teniendo procesos de qué? De filtrado de calidad. ¿Listo, chicos? Entonces, después de lavarlo, lo vamos a qué? A secar. A secar, claramente. Bien, pasamos y continuamos. Bien, para continuation. ¿Cómo así que continuemos en Egipto? ¿Cómo? Estembrar. Estembrar. Dale, pues. Estembrar. Estembrar. R. Estembrar. Eso. Es egipcio, ¿cierto? Árabe. Ah, árabe. Nosotros hablamos de árabe. Si es sembrar, Iván, es a sembrar el café. Es sembrar. Ah, para... No, es sembrar, mijo. O continuation, yo no sé inglés. Voy a ir a trabajar con ellos aquí, dando clases de árabe. ¿Cuánto me pagan? No, ahorita les pago. ¿Listo? Cuando recolete café después de la clase, les doy el pago. O sea, sombran por el pago, mijo. Vean, y una vez se empiece cargando estos bultos, mijo. Acá tenemos el secado artificial del café. Se llama el chilo. El chilo es un lugar donde guardamos granos, alimentos, en este caso café. Entonces regamos todo el café allá. Y con ayuda de este horno de acá, este horno nos va a generar calor para que el café se seque allá. Claramente no es en los bultos, no es en los sacos, sino que uno riega el café allá. ¿Qué es lo que pasa? A este horno no le podemos echar carbón vegetal. Tiene que ser carbón mineral. Porque el café tiene una propiedad que se llama higroscopía. No es hidro, sino higro. ¿Qué es eso? La absorción come olores y sabores. Entonces al hacer esto, al echarle carbón vegetal, el café va a quedar con sabor o olor ahumado. ¿Listo? ¿Y será que un café que sepa leña quemada sería muy rico? No, no tan bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso muchas veces cuando uno prueba café no han visto que le pasan café a uno. Para neutralizar el olor del perfume y pasar a otro. Entonces digamos, si el armario les huele maluco, échenle café. Si la nevera les huele maluco, échenle café. Muy bien. Si tiene un familiar que les huele maluco, échenle café. Si le huele el rabo, échenle el rabo. Si tiene un hueco que les huele maluco, café. Mucha huele maluco. Café. Si el mario les huele maluco, échenle la casa ya. Ah, chicos, importante, vean. ¿Sacos de café? A ver cómo identificar un saco de café. Primero, va a tener dos líneas rojas y una verde en el centro. Estas son las principales características. Estas son las características. Vea este código. Muchas veces los sacos de exportación van a tener unos códigos. El primer código es el código del país de origen. El número de Colombia es el número 3. ¿Listo? El segundo código es, por decirlo así, el número de cómo está registrado el que va a exportar. Digamos, en Colombia hay más de 1.200 exportadores de café. ¿Listo? Empresas que exportan café. Entonces, digamos, el 01 creo que es la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo. Y ahí sigue el 2, el 3, hasta los que se van registrando últimamente. Y el último número va a ser el número de lote que yo voy a enviar. Entonces, digamos que es, que va a enviar el primer lote. Entonces, va a tener el código 0001. ¿Listo? Ese código acá en Colombia se renueva cada año. Cada año cafetero. El año cafetero acá empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Entonces, ya casi termina el año cafetero. ¿Listo, chicos? Bien, pero ahora continuamos. Todos digan, ¡guau! ¡Guau! ¡Interesante! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! Pues estamos en buen verano. ¿Qué nos favorece más? El secado natural. Si estudiamos en invierno por tiempo de secado, es mejor el artificial. ¿Por qué nos mostraste en la maqueta? Eso, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá el café va a durar 50 horas de sol. ¿50 horas de sol acá cuánto sería más o menos? Dos días y dos horas. ¿Será que en la noche hace sol? No. ¡Aaah! ¡Guau! ¿Cómo? Cuatro días. Cuatro, cinco días. Y a eso le añadimos los días que llueve. Ok. ¿Listo? Por eso, este techo es corredizo. Cuando llueve, es como cuando uno pone a secar la ropa al sol. Llueve, le toca correr a uno a entrar la ropa. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Cuando empieza a medio llodinar, uno llega de una techo. A cerrar el techo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se nos moje el cafecito. El porcentaje de humedad aproximado, o bueno, el porcentaje de humedad que le debe quedar al café, después de secarlo, es entre el 10 al 12 por ciento. ¿Listo? ¿Qué es la cantidad de humedad? Es recomendable para tostarlo, para exportarlo. ¿Listo? Muchas veces o todas las veces le van a exigir, pues, esa cantidad de humedad. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo se dice? ¡Guau! Bueno, pues, a continuación, follow me. Ustedes, cuando escuchaban la palabra recuca, ¿qué se imaginaron el compadre cartageno? Yo le pregunte a usted. ¿Pero qué se imaginó la primera vez que escuchó recuca? La cuca, dice la comadre. Bueno, la cuca. Usted, compadre, ¿qué se imaginó? Lo mismo. ¿Y qué es eso? La cuca, la cuca. La cuca, bueno. Sí, la cuca de negro es la cuca. Re bacano, muy bueno, muy bien. Oiga, cuca en Colombia, empecemos por eso. Cuca en Colombia es una galleta. Una galleta procedente del Valle del Cauca. ¿Y esa cuca de qué color es? Café. ¿Listo? Cuca en Colombia, cuando se le dicen a... Ay, eso tan cuca, es algo muy bonito. O sea, que recuca es algo hermoso. Por eso, anteriormente, cuando un hombre veía a una mujer muy bonita como... Ay, no. Qué falta de respeto. Se la van a imaginar. ¿Listo? Vean, decían que esa mujer estaba una recuca, pero pues con mucho respeto. Ay, qué mujer tan recuca. En cambio, acá, en el parque la recuca, acá en el Quindío, significa recorrido de la cultura... Cafetera. Cafetera. Y como vamos a conocer la cultura cafetera, ¿a qué horas creen que se levanta una familia cafetera? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. No, ya le escogió la tarde. A las cuatro de la mañana. ¿Y qué es lo primero que van a hacer en la finca? Tomar su buen pocillito de café. Listo. Luego se van a trabajar, regresan a las ocho de la mañana a desayunar. ¿Y qué desayunan en una finca cafetera? Arepa. Arepa, ¿qué más? Huevo. Huevo, ¿qué más? Pollo. Frijoles, ¿qué más? Sí. Arroz. Arroz. Plátano. Ay, oiga lo que dijo la muchacha de atrás, ¿sí la escucharon? Ella. Que es que el yogur griego con cereales, fruta, avena y arándonos. Ustedes no la escucharon, ¿cierto? No, 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 muy chicanera, no. Vean, desayunar, lo que dijo la comare, arroz con fríjoles. Lo que llamamos en Colombia calentado de fríjoles. Uy, mi favorito. ¿Sí le gustó o no? Mi favorito. Una recuca, ¿cierto? Luego, después de haber desayunado, se iban a trabajar y regresaban al mediodía a almorzar. ¿Y qué almuerzan en la finca? ¿Y qué es lo mismo? Fríjoles con arroz, ¿cierto? Con chicharrón, con alguna frutica que encontraban por ahí, aguacatico, ¿cierto? Porque era una finca. Luego, seguían trabajando, volvían los trabajadores ya a las cinco, terminaban la jornada laboral y a las seis volvían a qué? A comer. ¿Y qué comen en una finca cafetera? ¿Qué cenan? Fríjoles con arroz. Eso. Otra vez. Sí, otra vez. Como pueden ver, el menú es muy variado. Sí, como aquí. Como aquí. Ay, no. Vean, lunes, martes y miércoles, fríjoles con arroz. ¿Y el resto es qué? Fríjoles con arroz. Fríjoles, muy bien. ¿Quién es el único en la finca que come gallina? El abuelito. No, el gallo, mija. El único, pobrecito, ¿cierto? Oiga, y después de eso, las familias antiguamente eran muy religiosas. No sé si lo sabían claramente. Entonces, iban a rezar acá en Colombia, ¿el qué? El rosario. El rosario. O las abuelitas decían el santo rosario. Iban a rezar y luego iban a la hora de la tertulia. Y en la hora de la tertulia se contaban los qué? Chismes. Es que los chismes, vean. Quiero que todo el mundo mire a este muchacho, por favor. Les presento al chismoso del grupo. Les tengo una pregunta. En México hay chismes. Uy. ¿Y en México? También. También, entonces, en toda parte hay chismes. Sabroso. Sabroso. Somos muy chismosos todos. Cierto. Pero era verdad. Y a la hora de la tertulia se contaban chismes, cuentos, anécdotas, faulas, mitos, leyendas. Se contaban de todo. Después de eso, los niños iban a qué? A dormir. A dormir. Y los papás también. Los papás, claro. Claro, obvio. Y como en ese tiempo no había televisión. Cierto. Por eso las familias eran tan qué? Numerosa. ¿De cuántos hijos eran las familias antiguamente? Fácil, 8, 10. 15, 10, 14. Fácil, fácil. 10 hijos. Cierto. Por ejemplo, aquí en Colombia hubo una familia muy famosa de apellido Castañeda. Y fue famosa porque del mismo hombre y de la misma mujer, del mismo bolinillo y la misma chocolatera. ¿Cuántos hijos creen que tuvieron? ¿Cuántos creen? 10, 50. No, mucho, mía. ¿Cuántos? 25, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 28, 28. Un fuerte apellido con la comadre te adivinó. ¡Wow! Si no, no me adivinan. Vea, 28 hijos, imagínense. Del mismo hombre y la misma mujer. A esa muchacha que he pecado, pero le decían la nevera. Le decían la nevera. Le decían la recuca. ¿Por qué creen que le decían la nevera? Que es que porque cada vez que la abrían daba a luz. Esa era cosa... ¡Uy, no! ¡Ay, no! No, la gente es muy pasada, ¿no es cierto? ¡Qué fuerte, no! Y en esas familias tan grandes, ¿no podía faltar el hijo qué? En esas familias tan grandes, ¿siempre había un hijo qué? Mañoso, ¿no? ¿Cómo así que mañoso? Siempre hay uno. Mañoso. ¡Claro! Si no es usted, ¿eh? No, el hijo religioso. Claro, eran familias muy religiosas, no podía faltar el hijo religioso. Y si estaba el hijo religioso y no podía faltar la hija qué? Religiosa. Menos maldijo eso. Menos maldijo este muchacho, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi lo dice, ¿cierto? Vean, no, la hija religiosa, que normalmente por acá es la hija monja, ¿cierto? Que se llamaba Rita o Raymundo. Entonces, ¿cómo le decían? Raymundo. ¿Cómo? Tomi. Norma. Sácala, sácala de la clase. Otro chiste así la sacó el grupo. No, 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 no. ¿Y esta? Esta se llama el subriago. ¿Para qué? Para realar molas cuando iba cargada con café. Entonces, usted va a ser hoy un arriero, mijo. En estos momentos usted está arriero. ¿Listo, papá? Todo un arriero colombiano, papá. Sí. Sí. Yo acuerdo mi abuelo, que alineaba así. ¿En serio? El día de hoy, amigos, les voy a mostrar cómo caminaba mi abuelo. ¿Y cómo está, hermano? ¿Cómo está, hijo? Sí, ha comido el día de hoy, pero hablando en árabe, ¿no? En árabe. Sí, me voy a decir. Ah, ¿qué es? Me voy a decir un nuevo. Había, ya. ¡Hasta la próxima! Para que ellas se motiran, pongamos el palo al frente y andamos en el movimiento. Y las mujeres ahora sí se enloquecen. Clávala, clávala. No, 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 no. No me toques esa bobada, hombre. Tócame el Tiringistinguin mejor. Este es el Tiringistinguin. El baile de moda. ¿Listo? Ay, qué bonito. Qué gustoso. El baile. El baile. No entendía todo, pero hay cosas que me daban mucha risa. Me encanta, me gusta, me gusta. Estuvo bonito. Más que no vienes solo a ver el café, vienes también a conocer un poco de la cultura, de ellos como hablan, que comen, ¿verdad? Y cómo se vestían. ¿Verdad? Se ve bonito, ¿no? Sí. Y calor. Y una, hoy en la mañana, una chica que yo conozco que no quería salir, que dijo, Uy, ya. Te arro. Te arro. Hasta la madre. Eh, está chido, está muy bonito. Listo, vayan pues, vaya que los voy a... Café. Los voy a vestir de recolectores, hágale pues, sentation. A ver, ¿el México también siempre hay café? Sí. Y arábico también como el colombiano. Sí, pero creo que es más para el sur. Sí, Chiapas, Oaxaca. ¿Cuál es el café número uno en el mundo? Sino que es que eso cambian de puesto cada momentico, como son muchos concursos, entonces hubo un tiempo en que fue el Geisha panameño, fue uno de los considerados maricos del mundo. Pero casi siempre es Colombia. Sí. Sino que nuestro café se caracterizaba en el mundo por ser muy suave, leso, muy delicioso, muy amigable en el paladar, leso. Sino que hay cafés que sacan en algunos países que es muy fuerte. Amargo. Muy amargo. Entonces, en cambio en nosotros tiene la perfecta combinación entre ácido, dulce y suave. Por ejemplo, acá en el Quindío, pues varias fincas han sacado puestos de, han concursado y se han ganado como mejores cafés del mundo, leso. Pero esos son concursos que pues muchos países se postulan y no solamente gana Colombia, porque hay que ser sincero, cierto. Hay otros países que también ganan como mejores cafés, pero Colombia ha tenido muchos años ese puesto también. durante muchos años. Y más que eso, nosotros nos reconocemos como el país del café, porque tras de que producimos en cantidad, porque somos el tercer productor de café en el mundo, listo. Tras de que producimos en mucha cantidad, prácticamente todo es de muy buena calidad. Porque usted puede producir en mucha cantidad, pero si no es muy bueno, listo. Entonces, nosotros sabes de que producimos demasiado, imagínense, de los 32 departamentos o estados, como llaman en México, por ejemplo, de los 32 departamentos que tenemos en Colombia, 23 producen café. Entonces, imagínense, más del 50% de los departamentos en Colombia son productores de café. Cuántas familias, cuántas experiencias sobre el café no hay detrás de todos estos departamentos. Entonces, por eso, además de que nuestras tierras también benefician a que el sabor sea tan bueno y la suavidad, también la experiencia que tenemos con el proceso de post cosecha. De eso, porque una cosa también es sembrar mucho, ¿cierto? Y que la tierra y el clima favorezca. Pero también es la experiencia de nuestros caficultores colombianos, que saben el punto óptimo de recolectarlo. Porque si se sobremadura un poco el café en su cafetal, puede influir en el sabor. Fácilmente puede influir en el sabor. Entonces, la experiencia de cuándo saber cuánto recolectar, cómo echarle buenos fertilizantes que sean muy adecuados, que los procesos de fermentación en esos tanques, saben a qué punto tal deben sacar el café para que no se les sobrefermente ese café. Entonces, es gracias a tanto el clima, la tierra y la experiencia de nuestros caficultores, lo que nos ayuda a que todo ese café que tenemos sea de tan buena calidad. Este pantalón es para las épocas de cuando el cafetal está húmedo, no mojarse en la ropa, ¿listo? Acá le decimos el samarro. Entonces, los trabajadores ven, ah, sobió anoche, el cafetal estaba un poco húmedo, se ponen este tipo de ropa, ¿para qué? Para no mojarse con el cafetal. Le damos un fuerte aplauso a la mochita. Ahora sí, Cristian, venga para acá, venga a ver para acá, pues. Esto lo diseñó Fuchi, no Gucci, sino Fuchi. Carísimo, de París. Sí, eso es de París. Vea, ahí le quedó bueno, vea. El difunto era de su misma talla, vea. Vea, este traje lo diseñó Fuchi, y como pueden ver, claramente es para lluvia. Leso. Cuando está acá, ellos tienen que trabajar sí o sí cuando está lloviendo, porque ellos no les pagan el día. Ellos les pagan es por la cantidad de café recolectado. Entonces esto se lo ponen, se llama mulera. Sí, principalmente se llama mulera. Muchas veces trae como una capota, una gorra. ¿Para qué? Para cubrirse también del agua. Un fuerte aplauso para Cristian, por favor. ¿Cuánto gana un colector al día? Un colector, es una cifra muy variable, porque digamos que el kilo lo pagan a mil pesos colombianos. Por ejemplo, porque hay fictas que lo pagan a mil trescientos, digo, mil doscientos, mil trescientos, mil cien, novecientos. Digamos que el promedio sea mil pesos, ¿cierto? Si se recolectó setenta kilos, en el día van a ser setenta mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que fue la pregunta del compadre. ¿Cuánto gana un trabajador promedio? Dependiendo la cantidad. ¿Listo? Porque... ¿Y esta? ¿Cuánto cabe ahí? Esto son diez kilos. Diez kilos. Entonces, digamos, él se da con el tarro, lleno diez kilos. ¿Dónde va a meter el otro? Andan con una estopa. ¿Listo? Una estopa... Un costal, por decirlo así. Cargan un costal, llenaron, lo echan en el costal. Y así hasta que recolecten setenta, ochenta kilos, más o menos. Sesenta. Ahora, en estos días salí con un recolector, un señor, y él me decía que hay trabajadores que recolectan fácilmente más de cien. Más de cien kilos. Ya con experiencia, ¿verdad? ¿Esto cada cuánto? ¿Con qué, compadre? Experiencia. ¿Eso? Experiencia. Ah, experiencia, experiencia, sí, compadre. ¿Cada cuánto esos cien kilos? ¿Diario o a la semana? Diario, diario, diario. ¿Puede ser diario? ¿Y cuánto puede ser de sol a sol? Es de cinco de la mañana, cinco de la tarde los cien kilos. O más de cien kilos. ¿Y cuáles recolectores? No, hay en una finca. No, ya dependiendo de la cosecha, como les decía, hay cosecha buena y cosecha mala. Si llegó la cosecha buena, tienen que contratar más. Si hay cosecha mala, pues no mucho. Ahora, ¿de qué depende la cantidad? La cosecha, la geografía, la topografía de la finca, porque hay fincas que no son tan planos. Son fincas que los cafetales están en montañas así. Depende también de la habilidad del trabajador. Claramente, liso, hay trabajadores con mucha experiencia que son muy buenos para recolectar café, pero hay otros que no tanto. A eso le añadimos que, bueno, recolectan, digamos, los setenta kilos que estábamos hablando, setenta mil pesos, o que sean ochenta, ochenta kilos que son como veinte dólares, más o menos. Ahora, eso muchas veces, al pago de lo que recolectan le cobran la alimentación, en la finca. Listo. Entonces, el sueldo, por decirlo así, de un recolector de café no es muy grande que digamos. Listo. Porque si, imaginémonos eso, si es difícil para el caficultor, que es el dueño de la finca, que es el que compra el abono, los fertilizantes, que es el que paga para que haya como una limpieza de los cafetales, de quitar la hierba que crece mal, eso. Si a él le toca pagar todo eso, imagínense, y los precios del café son muy pocos internacionalmente, y esos fertilizantes son muy altos. Entonces, si se le dificulta al dueño de la finca para ganar económicamente, imagínense el recolector cómo va a ganar más, eso cómo hacer para tener un buen sueldo. Listo. Claramente, de pronto, bueno, el caficultor no tanto, ya ahí para arriba son los que empiezan a ganar. Listo. Por eso, el que lo comercializa básicamente, las trilladoras, son los que ganan, pues, realmente más dinero en el proceso del café. O bueno, si usted es caficultor y usted saca su propia marca del café y consigue un buen cliente en el exterior, o un cliente nacional, más fácil. Listo. Pero, si no, es duro como caficultor y como recolector. Ah. ¿Está sucio esta cosa? No, no, no está sucio. Así es. Vea, compadre, esto deben tener claramente también traje de verano. Es verdad. Tienen que tener traje de verano porque ¿será que los recolectores tienen protector solar? No, parece. ¿Será que los recolectores tienen cremas hidratantes para la piel con el foliante de café? No, 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 no. Venga, que usted también, usted no se salva. Vea, también para no rasguñarse con las ramas del cafetal, para que no la piquen las hormigas, los zancudos, este tipo de cosas. Entonces, esto lo diseñó Luis Vitón. Eso, Luis Vitón lo diseñó. Listo, ya se pueden quitar eso y vamos a recolectar. Uy, la fiera es musulmana. Asala Valeco, Valeco asala. Ay, Dios. ¿Taxista? ¿Eres tú? Taxista. Te quemó el sol. Tápase. Del Uber. Ahí manejando con la mano en el solazo. Medio blanco y medio... Ay, Dios. Es pirata. Vendiendo discos. Ay, no, qué fuerte. Vendiendo discos afuera de Tepito Merceno. Muchas gracias. Cuando ustedes recolecten, usted va a ser el garitero. Usted va a gritar así. ¡A la bocadera! Cuando yo le diga, Luis. ¿Va qué? Para que vengan a tomar la bebida hidratante. Y acá les damos... Bueno, amigos. Entramos a escoger café. El rojo. El rojo, dice. Sí. Miren. Creo que... Como estos. Bueno, voy a... Me siento como la paloma. Paloma negra. Mis beremeros cafés, amigos. ¿Cuánto llevo para los cien kilos? Esa labor está fuerte. Sí. No. Todo lo que es cambo es duro. Yo me ha tocado trabajar en México. Eh... Colectando aguacate y guayaba. Uy. En la montaña. Duro. Duro. Y pones en la... Como una de estas. Una aquí, una aquí. Y un palo de madera. Y bajas. Ah, claro. Cargando toda la... La fruta. Miren, amigos. Me recuerda esto. Mis trabajos en Michoacán. En serio. Mis beremeros trabajos en México, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un animal. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Wish! Wish! ¡Wish! ¡Wish! ¿Qué chiste? ¿Me río o qué hago? Miren acá, amigos. Que hay mucho. ¡Oh! mira el universo que esta chaparrita no puede llegar hasta arriba te van a dar al final del día un agua panela y ya va a su casa verdad ya te dejo el árbol mucha competencia ahí ya no quiero y aquí tengo un kilo en cuanto me la compra ya de enero uy viejito medio que medio peso medio vamos medio peso lo que gané hagamos la coleta para la botella familia vea para los adultos como se llama ese billete dice medio chimbo si ve chimbo aquí en colombia cuando se dice no eso está chimbo es algo falso sino que hay que poner un cierto cuidado como manejar la palabra por ejemplo en antioquia una vez sacaron un billete pero los chimbo es doble sentido también porque a veces dicen uy que chimba eso muy bien muy bien tiene varios sentidos en este caso chimbo pueden decir algo falso por ejemplo cuando dicen ah ese cheque es chimbo no tiene fondos no tiene plata eso muy bien entonces por ejemplo por eso este billete se llama medio chimbo no tiene valor económico yo soy muy chimbos soy muy pobre no no ya es otra cosa ahorita les explico no el señor que está ahí es mi jefe se llama luis darío rosco jaramillo él es el dueño y fundador de pues del parque la recuja y bien pues vamos a tomar bocadera vamos dejen los tarros allá y vamos a ver eso estuvo bien a ver yo califico su trabajo debe ser toda roja si lo ideal es toda roja más o menos así mira ahí está en el punto óptimo de maduración porque la maduración de un grano tiene una curva gráficamente una curva de maduración entonces haces el café vean a mira vean pon la mano así eso pon la mano así eso es lo que hacemos cuando desculpamos el café oye a ver yo a los míos que tal a ver los suyos más verdes que el que tomate ahí no dijo despedida ese ese chispo le das medio paso a ver si incluso cogiste hasta una flor vea una flor del café o sea que me dañaste el proceso de un grano no en vez de traerme ganancias no fue perdida estás listo no 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 vamos a ver dios mío le das medio paso nada más de aguadera listo dejemos los tarros allá y vamos a tomar la bocadera bien fuera bocadera agua agua panela ah puedes escoger si quieres para ese video poner de fondo gaviota es que es de una novela esa es la novela esa fue la que pero es que ustedes conocen la de después de mucho trabajo amigos la de mi expresidenta que fue gaviota pero fue paloma negra la del cafetalero sabroso mira yo me echo ahí es la misma que tomamos ahorita no si y toman esto que lleva como dulce para dar energía la canela es que les cambia un poco la sed y el limón es refrescante eso no deberían dar al inicio amigos y siempre el trabajo del campo es un trabajo muy duro amigos muy muy duro y bueno mi respeto siempre para toda la gente del campo la gente campesina porque yo a mí ha tocado trabajar en el campo cortando ahí guayaba en chihuacán y trabajé un tiempo ahí y es duro te levantas temprano cinco o seis de la mañana y bueno te vas a trabajar más bien cinco o seis de la mañana y terminas como a la una de la tarde cuando empieza el sol a ser fuerte y cargando ahí uy que duro y de segunda después del proceso de secado bien para no van pasando por favor ve pasando para allá el que para ahí como maní es el de primera listo todos quieren cafecito este cafecito apenas me lo hizo mi compañero listo y esto y esto ah ya les explicó eso compad sí todos van a tomar café sí y sin azúcar sin nada el especial es como la oh si huele si huele si huele si huele si huele si huele son sabroso me gusta este café primera calidad el blanco este es de primera calidad no blanco sabores olores a cartón lo recomendable es en porcelana en vidrio porque porque es que incluso estos envases cuando en porcelana por ejemplo cuando uno va a echar el café ahí lo hemos de precalentar para qué porque si cae café caliente a un envase frío hay un choque de temperaturas y ese choque de temperaturas le cambia el sabor al café de eso entonces acá está mal hecho sino que acá después del tema del COVID todo este tipo de cosas cambió mucho los elementos de bioseguridad y por eso ya se le sirve a cada uno y ya luego se deshecha el vaso listo o sea antes lo hacían diferente si eran estos vasitos en esas tacitas debidamente precalentadas y toda la cosa vea para tomar café para gustar un café bueno ustedes pueden gustar el café habitualmente tomándolo lento cierto saboreándolo normalmente los cantadores cuando van a calificar el café ponen tres a cinco tazas listo del mismo café entonces van pasando con una cuchara y van que sorbiendo listo para que sorben ese café para que cada partícula del café caiga por toda la lengua por toda la boca para para que para sentir las verdaderas notas del café porque hay una parte de la lengua que siente lo más que todo lo dulce hay una parte que siente lo salado otra parte lo ácido otra parte lo amargo entonces si lo tomamos normal y dejamos más que todo el café adelante que es lo que más vamos a sentir de ese café lo dulce en cambio si lo sorbemos todo ese café va a caer por toda la lengua por toda la boca los árabes sorben sorben mucho si es buena técnica y también si es buena técnica listo eso padrino nos vamos a llevar bien el aguardiente también si vea falta una cosa estamos hablando del café en secado sigamos con el proceso ese café vea por ahí dejando el café de ya seco vea ese café debe ser trillado que es trillar el café este café lo pasan por unas máquinas que utilizan procesos de fricción y es lo que hacen en las máquinas es quitarle esta capitabana al café que se llama el chisco entonces el café va a quedar en una almendra llamada almendra verde y así es como colombia exporta el café en almendra verde no es que lo hayan recolectado verde no después de todo el proceso despulpado lavado secado trillado la almendra que así la almendra de café le hizo el grano de café que va a pasar el café se exporta así porque creen que se exporta así y no tostado acá ya es más duro no aguanta más eso es rombe no eso muy bien en el caso del café sin tostar se va a conservar durante más tiempo en cambio el tostado lo ataca más fácil el oxígeno y se nos pone viejo más fácil eso qué va a pasar acá el café también se exporta así porque una pregunta en eeuu toman el café igual que acá en colombia en colombia tomamos el café igualmente que allá en méxico sí de pronto un poco parecido y en méxico igual que en egipto sí también parecido pero hay países que lo tomamos diferente listo entonces como muchos países toman el café uno más suave otro más fuerte este café se exporta así porque cada país las diferentes tipos de tosión eso por ejemplo acá en recuca tostamos el café en esta máquina a pequeña escala que se hace nuestra máquina se prende acá se prende la estufa y se prende esta maquina y tal eso empieza a girar el café adentro con la máquina caliente con fuego y entonces ustedes cómo creen que uno se da cuenta en esa máquina que el café ya tostó como creerían el olor como más olor color como más escuchar también como truena no eso muy bien el café crepita crepita es totear como las palomitas de maíz entonces el café empieza a crepitar y además de eso otra señal es que el café suelta como un humo blanco y cuando hay humo blanco es porque habemos café muy bien qué va a pasar después de la tosión sigue el trillado digo en la molienda será que vamos a necesitar siempre la misma molienda no no cuántos métodos de preparación de café en el mundo uy imagino que mucho no no más de 50 metros poquitos 50 que está la moca italiana la prensa francesa el triple de 60 la europea es la que mes hay una torre grande que hace en colbrío está a unos muy tradicionales por ejemplo que es el filtro de tela de nuestras abuelitas vea lo podemos incluir también entonces qué es lo que pasa está la aeropress cada método muchas veces va a utilizar moliendas diferentes hay por ejemplo la prensa francesa debe ser delgada gruesa si fina muy bien como una una amor a no perdón la prensa francesa es gruesa perdón eso es gruesa porque porque si le echa fina van a subir sedimentos y ese café la caja como con residuos de café al momento toma no va a tener residuos de café y eso de la borrita que uno le queda cuando hace el café va a quedar con ese residuo de eso o por ejemplo a ver el la expreso la máquina expreso utiliza molienda gruesa o delgada fina cierto extremadamente fina entonces no podrían echar no podríamos echarle una molienda tan gruesa a una máquina expreso entonces por eso a mi parecer es mejor comprar el café en grano y no molir eso porque si lo compramos con cualquier molienda que puede pasar podemos tener un método de preparación y qué va a pasar lo vamos a preparar más y ahí es donde vienen sabores no deseados en taza por eso muchas veces ustedes pueden venir a un sitio especializado de café y les hacen un café todo rico en un método de preparación muy bonito y ustedes lo llevan a la casa y lo preparan y no saben lo mismo porque incluso el tipo de agua influye en el sabor del café todo el proceso del café influye en el sabor ahora cómo conservar el café el café siempre en el empaque original y si es posible en el empaque original meterlo en un envase hermético para que para que no le entre la más mínima cantidad de oxígeno para que no se les sucede el café y no se les ponga viejo y no guardan en la nevera en el refrigerador nunca pero como como no le entra el oxígeno como en una que coges el empaque de café original ellos tienen un sellante lo sellas y lo doblas bien y dentro de un envase hermético que tenga una buena tapa lo tapas bien y hazlo de vidrio eso ya entonces así evitan que le entre mucho oxígeno ese café ustedes no probaron no probó el café de mi mamá ella sí o mi mamá hace un café uy no pero bueno le muele más cosas más cosas le pone más cosas como almendra cacahuate vea qué es lo que pasa esa labor en colombia y en muchos países se llaman los baristas de café de eso en nuestros abuelos también acá por ejemplo algo muy común es que le echan aguardiente de café por ejemplo o hay veces mis compañeros cuando hacen filtrados le ponen digamos algunas especias algunas hojitas de eso algunas frutas para que en el momento de extracción sea tenga ciertas características de ese café que lo que pasa el barista que hace coger el café y jugar con él y hacer belleza base de café eso ya el catador sencillamente es el que lo prueba pero claramente un catador podría perfectamente ser un barista de eso se aprende definitivamente ahora está bien o mal con mezclarlo con ese tipo de cosas y eso si estamos si somos catadores si vamos a calificar ese café es mejor no mezclarlo con nada eso solamente agua y al momento de darle la calificación de catadores eso pero si somos normales queremos tomar un buen café como nos guste como lo hemos tomado toda la vida lo pueden mezclar con lo que quieran porque si usted por ejemplo el caso del compadre si él ha tomado toda la vida del café de su mamá que le echa diferentes cosas va a coger un café solo con agua y no le va a ser tan bueno cierto pero que lo que pasa para calificarlo de una manera objetiva solamente con agua eso la temperatura del agua incluye influye el eso el agua para preparar el café no estar hirviendo debe estar antes del punto de ebullición póngale 90 93 grados celsius como se dan cuenta con un termómetro de eso o hay nada cositas que tiene unas olletas para café por decirlo así unos cuello gansos que llamamos acá que le marcan la temperatura del agua se la puede graduar cuál es la mejor forma hechas el café el azúcar no es o lo hechas en un no solo el puro café y agua entonces digamos acá el filtro de tela sino que está roto listo entonces acá pues el café sigue derecho pero digamos en estos filtros la recomendación siempre ella sea filtro papel de tela echarle agua caliente sea el que sea de eso y el donde la vasija el método de caer el café también precalentarlo para que no ocurra el choque térmico de eso eso es cierto se purga para purgarlos digo se le echa agua caliente para purgarlo igualmente que el filtro de papel para que no tenga residuos de sabor a papel ahora lo más recomendable es echar el café y luego echarle el agua listo en estos filtros y muchos métodos de filtro como las cafeteras no le echas primero el café y luego el agua y no lleva azúcar ni nada directo eso entonces en este caso cogeríamos acá echaríamos el café y cogeríamos estas cuello de ganso estas vasijas y le echaríamos el agua de manera que circular para que haya una extracción homogénea de toda la bebida listo porque si le echan un solo punto el agua en los bordes el café no se va a extraer tanto como en el centro de eso y acá hay que poner mucho cuidado con la molienda por ejemplo si acá la molienda es muy fina el café con el agua se va a estancar listo el agua no va a continuar se vuelve como barro por decirlo así y va a haber una sobre extracción de la bebida y esa sobre extracción nos puede poner el café un poquito amargo porque sea amargo pero estamos hablando de café arábico por ejemplo yo como una persona normal que no tengo experiencia con el café como yo puedo reconocer que eso es buen café que está comprando buen café si como se ve o como huele eso todas esas caras vea el café primera tiene el primero es el color café valga la redundancia porque el café de segunda es quemado lo dejan negro de lo quemado como lo que nos dijiste hace rato con el café que se deja pasar mucho tiempo cuando están en el cafetal que se pone negro es sobre maduro y eso lo venden todavía lo venden de segunda calidad entonces eso lo queman para ocultar esas imperfecciones y por ejemplo el café brocado que tiene un escarabajo que se lo come por dentro eso también es café de segunda es un animal es un gusano no un escarabajo del tamaño de la cabeza y un alfiler entonces que es lo que pasa como reconoce un buen café bueno el café de segunda es quemado como es quemado huele a quemado el café de primera es café y va a tener diferentes atributos puede tener olores florales frutales o caramelizados eso además de eso el empaque el café de primera trae una válvula desgracificadora le hice muchas veces el lugar donde fue cultivado ese café digamos en colombia le puede decir bueno este café fue cultivado en el departamento del Quindío en la finca La Recuca le puede decir el empaque o este café fue cultivado en el departamento de Nariño a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar en la finca tal eso trae como las características específicas de donde fue sembró este café o sea el precio siempre no el precio que a veces dicen ay es que este café es caro normalmente si el precio va a ser pues uno de los factores más importantes a la hora de reconocer un café de primera calidad pero le pueden vender un café caro y si uno no sabe entonces tiene que reconocer el color el olor los atributos que le decía el empaque con la válvula es que esa válvula permite que el oxígeno el aire que tiene el café dentro salga el empaque pero no permite que entre el oxígeno porque si entre el oxígeno pues se oxida el café además de eso si están en el exterior le dice coffee from colombia, coffee from mexico, venezuela, ecuador eso le va a decir el lugar de origen específico y también lo que decíamos el precio el precio exclusivamente y si es café arábico que sea ácido y no amargo si dice ah no eso es café arábico de la más buena calidad y eso es extremadamente amargo que usted le tiene que echar azúcar para que sepa bueno no eso no es café de primera calidad arábico eso es lo que tomamos ahorita es un café de primera calidad y mira yo no soy mucho de tomar café pero ese café es bueno o sea yo no tomo todos los días café o sea no soy fan y a mí me sabe rico demasiado si huele oye pero por ejemplo yo me compro este que dices que es mejor comprarlo de grano y entonces como lo mueles en tu casa hay molinos, venga yo soy coeso, que pena hay molinos que eléctricos hay molinos eléctricos hay que comprarlos sino que acá se muestra como lo más tradicional pero realmente hoy en día hay muchos molinos eléctricos ¿Listo familia? continuamos no muela el café pero no pero ahorita que le hizo no sabe riquísimo entonces amigos lo que aprendemos que cada café es como tú lo probaras como tú estás acostumbrado a tomar hay gente que lo hierven hay gente que lo ponen y le ponen el agua caliente hay muchos méritos de hacer el café el café amargo el café ácido hay muchos tipos de café y yo no soy tan fan del café o sea no tomo café todos los días pero este café me sabe rico suave me da un poco dulce un poquito amargo pero no así como te molesta uy me encanta salud amigos adiós y y y y y y y y amigos compramos café para nuestros papás si bueno él compré un café para la jefa él le mandó muchos saludos y el jefe también y para mi jefa porque a ella le gusta mucho el café mi mamá siempre en Egipto levantaba desayuno Ya pronto voy por mi café a Egipto Otra vez Vamos a tomar café Amigos, es un recorrido Muy bueno Aprendes mucho La parte de La práctica Y cómo se prepara el café Y cómo se hace y todo esto Ya estamos terminando aquí Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero súbele a la música O ya amanecimos O lo así vean Otra vez ¿Hay que bailar? Uno, dos, tres Listo Espera Uno, dos, tres Corre Cuca Sí Va a estar pendiente de sus redes Gracias, nos vemos Adiós Muchas gracias amigos Gracias, mamá Muchas gracias amigos Por estar ahí hasta el final Ya se está bajando el sol Ay sí Todo muy chido Muchos besos por todos lados Amor y paz Chao, chao Tómanse café, es bueno Dicen que es un café al día Es bueno para el corazón Amigos, adiós Nos vemos Que no Más Que no